Hola, mis amigos de Vive Digital TV. En el año 2010, bordeábamos dos millones de conexiones a banda ancha. Hace apenas unos días, salió el informe que demuestra que estamos llegando casi a 13 millones de conexiones. Ese gran avance se debe a que en el gobierno del presidente Santos se tomaron decisiones estratégicas. Primero, instalar infraestructura en todos los municipios del país. Segundo, pensar en la competencia en beneficio del usuario. Y tercero, entender y comprender que muy seguramente dentro de pocos años, las grandes autopistas serán las autopistas tecnológicas. Hoy en día, tenemos un reto enorme, cual es llegar a 27 millones de conexiones. Pero antes de ello, cada día más colombianos, ya casi 7 millones, están utilizando tecnología de avanzada que permite nada más y nada menos que descargar videos o que realizar operaciones de mucha más tecnología de punta. Todo esto para contarles que gracias a todo lo hecho anteriormente, hay cientos de ejemplos que permiten demostrar que la tecnología logra avanzar. En Cunday, Tolima, hay un ganadero que se llama Freddy, que a través de la red, que a través del Internet, ha podido investigar para alimentar mejor a su ganado y de esa manera tener muchos más éxitos desde el punto de vista tanto económico, de investigación como por supuesto personal. Veamos la nota. Bienvenidos a La Aurora, uno de los lugares más hermosos que tiene el municipio de Cunday. Mi nombre es Freddy Hernando Castillo. Yo laboro como docente en la institución educativa técnica La Aurora, del municipio de Cunday. En estos momentos nos encontramos en la vereda Agua Blanca Roble, donde también como actividad alternativa manejamos la ganadería. Yo llegué a esta región hace 12 años y la movilidad en las horas de la noche era interrumpida por algunos grupos al margen de la ley. Nosotros hemos visto la tranquilidad en nuestros campos. Incluso me atreví a comprar finca porque la valorización que se está dando en el campo es importante y el progreso y el desarrollo que va a llegar para el campo es muy vital. Nosotros iniciamos con unos pocos cabezas de ganado. En estos momentos contamos con 13 animales que son ya todos de nuestro núcleo familiar. Estábamos aprendiendo porque no somos ganaderos de trascendencia, de abuelos, pero sí estamos aprendiendo en el proceso y en el camino cosas nuevas que nos interesan demasiado para lo que es la productividad ganadera. Bueno, nuestras prácticas ganaderas se han ido mejorando a través de un medio llamado las TIC, aprovechando un kiosco vivo y digital que hay en el casco urbano de la Aurora. Tuvimos la fortuna y el provecho de esta red de internet que es la que nos comunica con el mundo y de paso nos brinda mucha información. Entre ellas está lo que es la actividad ganadera. A mí me pareció fácil y a mi papá también le gustó mucho la idea de utilizar la tecnología para poder investigar más y aprender más. Como no tenía experiencia en la actividad, en dicha actividad, entonces iniciamos con mi hijo a hacer un curso virtual de aprovechamiento de pastos, de aprovechamiento de residuos, de cultivos de pan a coger e infinidad de cosas que no se tenían en cuenta antes de iniciar con el curso. Nosotros comenzamos a ver videos porque era más didáctico, más ágil y nosotros pudiéramos estar ahí fácil, poderlos ver muy fácil. Y con el curso nos dimos cuenta que hay muchísimas proteínas, muchísimos forrajes que le son útiles para que esta productividad aumente. Todo esto fue gracias a incluirnos al mundo de la Internet, gracias al kiosco Vive Digital. Teníamos una tabla de compra-venta de ganado, que es en cuánto precio lo compramos, el tiempo que dura el ganado, la plata que se le pudiera llegar a invertir y también en cuánto lo vendemos, para así mirar cuál es el precio y la rentabilidad que nos dejaría cada res. El ingreso familiar se ha mejorado porque nosotros iniciamos recibiendo ganados al aumento porque no teníamos con qué comprar al comienzo, pero entonces a través de la capacitación virtual y a través de muchísimas experiencias que hemos vivido, nos hemos dado cuenta que la productividad puede aumentar. Las tecnologías, todo lo que tenga que ver con tecnología es algo muy bueno porque para allá vamos, ese es un futuro próximo que todo el mundo tiene que afrontar. ¡Gracias!